Contacto angelical, hoy es día del rayo blanco del amado arcángel Gabriel, las buenas noticias y el arcángel Miguel entregándonos la protección como príncipe de las milicias celestiales. La invitación para que hagamos oración a nuestro padre celestial, por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén, amén, amén. Cerramos los ojitos, juntamos las manitos y decimos así. En el amor del padre, en el amor del hijo y en el amor del Espíritu Santo. Padre celestial, en este día te pido que cuides de mi amada familia, que nos guíes con tu amor, nos des fuerza, fe, esperanza y oportunidades. En tus benditas manos colocamos nuestros sueños, nuestras preocupaciones y te pedimos con muchísimo amor, nos ayudes a vivir un día lleno de paz, de buenos propósitos, bendiciones y de abundante prosperidad. Así es, así se cumple, amén, amén y amén. Bien, muchas, muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días. Gracias a nuestro padre celestial por otro día más de vida. Gracias por la familia, por las bendiciones que recibimos, por la numerología ganadora. Los números que entregamos en el programa Fortuna Divina, que se transmite todos los días en el canal Los Ángeles de Tony. Los números del magazine, de las tablitas, los números que entregamos en el ceremonial, los números de las bolseras, los números de las manillas. Muchas, muchas gracias a nuestro padre celestial por todas las bendiciones que recibimos. El mensaje de las hadas el día de hoy, si vamos a entregar lo que dicen las hadas, lo que tienen para entregar como mensaje. Como estamos reiniciando nuevamente el programa, les pido el favor de que los que ya enviaron la petición, entonces por favor vuelven a hacerla porque se me reinicia nuevamente todo y se ahorra los comentarios con la información. Si hubo una falla en el internet, entonces en la red, pero ya está todo solucionado. Entonces vamos a entregar el día de hoy los mensajes de las queridas, de las bellas hadas y vamos a hacer la petición de esta manera. Tony, por favor, me regala cuál es el mensaje que las hadas tienen para mí. Mi nombre, el año de nacimiento y la ciudad desde donde me están acompañando. Y muchas gracias. Así de esa manera les vamos a entregar lo que dicen las hadas de acuerdo a lo que ustedes están necesitando o de acuerdo a la situación que están viviendo. Mientras hacen la petición nuevamente, les voy a entregar el informe de lo que pasó el día de ayer, martes 12 de marzo, con los sorteos de las loterías y de los chances jugados realizados en Colombia. ¿Qué pasó el día de ayer, martes? Las personas que me acompañaron a recibir al ángel Cris Dael, a todos se les entregó número personal de cuatro cifras. Se les envió al WhatsApp y también se les envió, si es una chica se les envió la pulsera y si es un caballero se les envió la manilla. Qué bonitas noticias el día de ayer con las pulseras, las manillas, gracias a nuestro padre. El número ganador del cafeterito noche, 7324, cuatro cifras así derechito, como nos gusta, se entregó a una señora que nos acompañó aquí en la calera, en Bogotá. 7324, número ganador, cuatro cifras derechito, ahí en la pulsera está el número ganador y ahí está la señorita Maritza Castro en televisión diciendo número ganador, 7324 con un sorteo grande, un sorteo que se juega en todo el país y que les gusta a mucha gente. El día de ayer también, la hormiguita día, el 4138, este número también, cuatro cifras así derechito, se entregó a una señora de Bogotá en la pulsera y en el WhatsApp, la pulsera numerológica 4138, qué alegría, qué bendición. Ah, también se entregó a otra señora del 138, ya participó desde Medellín, por eso está esta imagen. Aquí está en televisión la señorita en Bucaramanga diciendo número ganador, 4138, las cuatro cifras derechito, dos números de cuatro cifras y uno de cuatro cifras el día de ayer. Sí, claro, para los que nos acompañaron en el ceremonial del ángel Cris Dael, cuatro cifras y para los caballeros también, un señor que nos acompañó desde Pasto en Nariño, veamos el 529 que sale ganador con el super astro sol, el astro que te hace millonario, las pulseras y las manillas, los números personales, como nos han entregado el día de ayer, gracias a nuestro padre, sí, hay que estar siempre agradecidos con papá Dios, porque gracias a él es que estamos recibiendo las bendiciones. El día de ayer el Magazine de la Fortuna también nos regala el Arcángel Saquel en la tabla de numerología angelical, el número ganador del motilón tarde, el hada celeste entrega el número ganador del dorado de la tarde en Tauro, y las tablas de las aditas millonarias, también nos regalaron el hadita del rayo azul, el número ganador del motilón tarde en el signo de Libra, y el hada del rayo blanco que se entregó para la fantástica día en Sagitario, el número ganador. El programa Fortuna Divina que transmite todos los días en el canal Los Ángeles de Tony, también nos regala qué alegrías el día de ayer, porque la lotería gigante, lotería grande, lotería de la Cruz Roja que jugó ayer martes, el número ganador 7073, número entregado el domingo por el nomito del rayo azul, lo entregó el domingo para Pisces, pueden ir, ahí está la fecha en que se entregó en el programa, y la señorita en televisión a nivel nacional diciendo, número ganador 7073, las cuatro cifras derechito, 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 como nos gusta, el motilón noche 4874, número entregado por el hadita del rayo rosa, acá lo entrega para Tauro, la fecha y la señorita en Cucuta diciendo, número ganador 4874, las cuatro cifras así, derechito, 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 como nos gusta, así, así, todo como debe ser. En la madrugada de ayer martes, el hadita del rayo rosa entrega también el 205 para Leo, y sale ganador con la otra lotería, ayer martes jugó lotería de la Cruz Roja y lotería del huila, la Cruz Roja la entregó el nomito del rayo azul, y la lotería del huila, el número del mismo día para el mismo día, lo entrega el hadita del rayo rosa. Todas estas bendiciones, los números de las pulseras, de cuatro cifras, de la manilla y la pulsera de tres cifras, y los números del magazine de las tablitas, los números del programa Fortuna Divina, todas son bendiciones que entrega Papá Dios. Gracias, gracias, la gloria, la honra, es para nuestro Padre Celestial. Siempre hay que estar agradecidos, y yo soy más agradecido todavía, porque esa es la misión, esa es la función de estar en este programa, entregando todas estas alegrías, y que las familias de Colombia puedan recibir las bendiciones. Tony, por favor, me regala cuál es el mensaje de las hadas, mi nombre, el año de nacimiento, y la ciudad desde donde me están acompañando. Ya con esos datos, les entrego el mensaje, ya quedó restablecido lo de la red, esperamos que no vuelva a molestar. Saludamos a Jairo Salazar, don Tony, buenas tardes, me hace el favor y me dice el mensaje de las hadas, con mucho gusto, Hernando. A ver, lo que nos dicen las hadas en términos generales, y son mensajes bien bonitos, son mensajes que tienen que ver con los cuatro elementos, con la naturaleza, aquí, bueno, sigue Jairo, lo que nos hablan las hadas es que hay un periodo en donde hay que tener paciencia, si hay que tener paciencia, eso dicen las hadas, y se va a haber una renovación, porque van a poder arreglar y reorganizar las cosas, y van a poder comenzar nuevamente desde otro proyecto, que ya lo tienen pensado ustedes. Es una transformación, es aquí el de que dejamos atrás una vida anterior, con ciertas prioridades, que se está trabajando en torno a ellas, se dejan de un lado, para estar más pendiente de la energía, de otras cosas, para el bien de la familia. Por ahora, por ahora, hay que tener paciencia, y hay que saber sobrellevar todo, mientras llegamos a este punto, mientras Jairo con Ángeles llegan a este punto, el de poder transformar todo, y comenzar a trabajar en el otro proyecto. Anabel Heredia, familia Heredia, amén, Carmen Belén, buenas tardes, señor Tony, John Zambrano, familia Zambrano Ramírez, Indianis Campo, familia Campo Ballesteros, Silvia Ospina, buenas tardes, don Tony, por favor, regale un mensaje en la sala, Silvia Ospina, desde Medellín. Listo, Silvia. Silvia, también va a haber un periodo, en este momento, de toma de decisiones, son muy importantes y trascendentales, lo bueno es que esta vez, las decisiones que se van a tomar, van a tomar un rumbo bueno, porque le va a lograr encontrar un camino, que les va a traer bendiciones, entonces, el hada de la sabiduría, le dice que ya de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que se ha vivido, esas decisiones que están por tomar, pues van a tomar un rumbo muchísimo mejor, que decisiones que se tomaron antes Silvia. John Zambrano, señor Tony, buenas tardes, por favor, es el mensaje de las hadas, desde Bogotá. John, aquí también están hablando, de decisiones las hadas, sin embargo, John, aquí lo que están diciendo, es un periodo, en donde, es una especie, de tranquilidad, falsa, porque hay que tomar, más información, en este periodo, en donde parece, que no se hiciera nada, en donde parece, que no pasara nada, es en donde más, hay que ahondar, en información, y tomar todas las medidas, del caso, porque, las decisiones que se van a tomar, vea que no van a salir, están hablando las hadas acá, entonces, lo mejor es, prepararse muy bien, para la toma de decisiones, no han tomado la decisión, todavía, en forma definitiva, entonces, mientras, se toma la decisión, hay que recuperar, recuperar, recopilar información, bien, 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 y luego, sí, tomar las decisiones, y esperar ya, un desenlace, mucho mejor, porque lo que está pasando, ahora, es que si no se hace nada, o si se toma una decisión, a la ligera, bien, puede desembocar, en un problema, para todos, Anabel, Heredia, de Apartadón, por favor, Tony, me regala el mensaje, de las hadas, con mucho gusto, Anabel, Anabel, bueno, aquí, sí, nos están diciendo las hadas, que va a haber, una noticia bonita, va a haber algo, muy especial, para la familia, entonces, aquí, sí, hay que, tener como esa confianza, esa fe, de que las cosas, van a mejorar, pero de que van a llegar, tiempos mejores, van a llegar, confiando en papá de Dios, Anabel, saludamos a Rubis, Benavides, buenas tardes, don Tony, Dios bendiga, amén Rubis, igualmente bendiciones, para mi amiga Rubiela, de Fusagasuga, Rubiela, con mucho gusto Rubiel, Rubiela, bueno, aquí, nos hablan las hadas, acerca de una bendición, que llegó, una bendición, que pasó por el lado, pero que no hay que preocuparse, no hay que angustiarse, su merced ha escogido, un camino espiritual, en el donde hay que seguir, con la confianza, si llegó una bendición, y llegó de esa forma, pues van a seguir, llegando bendiciones, su merced, siga tomando las decisiones, siga pensando, siga sintiendo, en que papá Dios, va a estar siempre, acompañándolos, a todos en la familia, no hay por qué, entristecerse, de todas formas, pues las condiciones, estaban dadas, para no poder, recibir esa bendición, bendiciones, bendiciones, hablando de bendiciones Rubiela, Miriam Tamayo, desde Cartagena, Miriam, con mucho gusto, para Miriam, Miriam, aquí si, vea que las hadas, están hoy tomando las cosas, en demasiada preocupación, de prevención, para todos, de que, nos están hablando acá, de decisiones futuras, momentos, en donde, hay que tomar una elección, y las decisiones, si se toman, hay que convivir, con los resultados, con las consecuencias, entonces, vea que aquí, nos están hablando, las hadas, de posibles malentendidos, errores, que están ahí, hasta que no se aclaren, las cosas, hasta que no tengan, la seguridad, de la situación, lo más prudente, es no tomar, ninguna decisión, ni tampoco ningún, ni juzgar, ni tomar partido, por algo, que no, hasta que no se aclaren, bien las cosas, Miriam, saludamos a Gladys, muy buenas tardes, Don Tony, por favor, me da mensaje, las hadas, desde Bucaramanga, Gladys, con mucho gusto, Gladys, tiene bastantes, cualidades, características, y ventajas, en esta vida, ha sido una persona, muy especial, es una mujer, que tiene unas virtudes, muy especiales, y eso hace, que aunque, algunas personas, pensarían, que su merced, tiene una forma, de ser diferente, vea que las bendiciones, siempre han llegado, siempre, ha estado recibiendo, la compañía, de papá Dios, por medio de los ángeles, por medio de las hadas, el día de hoy, entonces, esas decisiones, que tomó en el pasado, que parecían, un poco, complicadas, para los demás, vean que resultaron bien, y todo es porque, en su corazón, y en su mente, había una muy buena, corazonada, una buena intuición, y por eso, las cosas salieron así, hay que estar confiando, siempre, en esas virtudes, que tiene, en estar en gracia divina, que eso es lo que pasa, con Gladys, bendiciones Gladys, saludamos a Carmen, Belén, Balanta, Herrera, solamente me entrega, una fecha de nacimiento, hay que hacer la petición, por favor, Marina Mosquera, buenas tardes, don Antonio, me puede decir, cuál es el mensaje, de las hadas, desde Tuluá, Valle, mi fecha de nacimiento, es el 6 de enero, muchas gracias, Marina, con mucho gusto, Marina. Marina, bueno, aquí si los, tanto los ángeles, como las hadas, están procurando, que su merced, siga en oración, siga confiando, en este camino espiritual, parece que en este momento, si las cosas, están un poquitín complicadas, pero, van a tender, a encontrar, una luz en el camino, de acuerdo, a su fe, y de acuerdo, a la oración, a la confianza, que tengan, que las cosas, se arreglen, bendiciones, Mayerly, Marleni Galeano, desde Bogotá, listo Marleni, Marleni, tiene una muy buena energía, bonita energía, pero esa bonita energía, en este momento, está siendo bloqueada, tanto por las situaciones, de pronto, no han salido las cosas, como quiere, pero, esas dificultades, o esas circunstancias, que van pasando, por la vida de uno, que muchas veces, son el comienzo, de algo importante, de una transformación, que es lo que nos están diciendo, las hadas, van abriendo el camino, hacia, de pronto, una misión diferente, o la misión, que papá Dios, le tiene encomendada, por ahora, es seguir haciendo oración, y seguir confiando, en esa energía bonita, que tiene, bendiciones, Marina, Marlene, y perdón, saludamos a, buenas tardes, Tony, me puede hacer el favor, de darme el mensaje, de las hadas, soy Ana María Salas, desde España, listo Ana María, venga, miramos, para Ana María, qué pasa, las decisiones, que tomó, en el pasado, que parecían, decisiones locas, y complicadas, que mucha gente, no las entendió, y que fue un cambio total, que aquí, no están hablando, las hadas, todo eso, un cambio, un cambio, de 180 grados, si así es, un cambio, del cielo a la tierra, pero ya que, le trajo, un nuevo estilo de vida, le trajo, una estabilidad, tanto en la economía, como en la parte emocional, fíjense que, en este momento, están pasando cosas, un poco, diferentes, a lo que se está viviendo, por eso, aquí, hay que tener confianza, hay que tener fe, en que, así como pasó, en el pasado, en época anterior, en donde las cosas, salieron a su favor, en este momento, hay que tener también, confianza, en que todo, comienza a encajar, y comience a favorecer, está en manos, de papá Dios, el desarrollo, de varias cosas, que están en su corazón, y en su mente, y por las que están, atravesando varios, integrantes de la familia, hay que hacer, hay que hacer bastante oración, y siempre confiar, en la compañía, de papá Dios, siempre, siempre, bendiciones, Ana María, Pedro Antonio Martínez, desde Montería, listo, Pedro Antonio, un periodo, para estar, con calma, con paciencia, muchas veces, la persona, que está acostumbrada, siempre, a estar, muy activa, a estar haciendo cosas, no por el hecho, de estar activa, la persona, está asegurando, el que, vaya a poder resolver, las cosas, no siempre, hay momentos, en donde toca esperar, si, toca esperar, para que las cosas, aquí, hay que colocarle, mucho amor, a las situaciones, para que se puedan resolver, pero sobre todo, con la paciencia, y con el amor, le puede dar, como el ambiente necesario, para poder ver las situaciones, en su real magnitud, y tomar las decisiones, de acuerdo a lo que se está viviendo, hoy las hadas, nos están hablando mucho, de decisiones, de la toma de decisiones, Pedro, y sobre todo, de saber esperar, de estar, un poquitico más a la segura, de poder tomar las decisiones, como con más tranquilidad, uno no toma malas decisiones, o buenas decisiones, uno toma decisiones, la cosa, es que muchas veces, o varias veces, no salen como uno quiere, porque le faltó información, porque no se tuvo en cuenta, varias, o variables, que de pronto salieron, y que eso cambiaron todo, saludamos a, Denis Campo, Dianis Campo, desde Barranquilla, Dianis, con mucho gusto, Dianis, aquí también, vea las haditas, le dicen, puede que en este momento, haya un periodo de oscuridad, un periodo de, de malestar, de pronto, con la situación, no está contenta, con lo que está pasando, pero las hadas, le instan, a que tenga, paciencia, tolerancia, tolerancia, con su merce misma, con la familia, no exigir tanto, porque a veces, de tanto exigir, se revientan, las otras personas, ya que dicen, tenga paciencia, calmada, y esperar, 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 que eso, la bendición, viene del cielo, Dianis, un abrazo fraterno, saludamos a, Yulenis, Córdoba, del, de, de, en el Chocó, Yulenis, con mucho gusto, Yulenis, Yulenis, bueno, las haditas, acá le hablan, que a pesar, de la situación, como está, y de los sacrificios, que está haciendo, porque está haciendo, muchos sacrificios, es lo que están hablando, aquí las hadas, a pesar de todo eso, y las hadas, le, le animan, a que tengan, más confianza, si, confiar, 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 en que van a llegar, momentos, bien bonitos, y van a llegar, aquí tenemos, el ave de la prosperidad, en el futuro, entregando días, llenos de sol, llenos de luz, llenos de color, llenos de alegría, llenos de bendición, Yulenis, mucha fe, mucha confianza, en lo que se está haciendo, y en lo que se va a hacer, María Antonia, Javela, Don Tony, buenas tardes, los saludos de Bogotá, María Antonia, mi gran amiga, un abrazote para María Antonia, aquí nos dicen las as, para María Antonia, María Antonia, otra vez volvemos a las decisiones, y le toca tomar una decisión, que va a cambiar, una decisión fuerte, si, porque va a ser un cambio grande, pero se toma la decisión, y va a salir bien, pero para que salga bien, hay que tener paciencia, si, eso lo saben nuestros, campesinos, o las personas que trabajan en el campo, se siembre la semilla, y hay que esperar un tiempo, para la cosecha, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, pero la sociedad, y lo que se está viviendo ahora, lo queremos todo para allá, ya, ya, queremos ver los resultados ya, aquí le está animando, María Antonia, que lo que va, lo que, en lo que van a enfrentar, de aquí para allá, si, hay que tener paciencia, toma la decisión, si, van a haber cambios fuertes, en la familia, pero todo es para bien, pero hay, pero para que salgan bien, que es lo que nos está mostrando aquí, las, aquí está abajo, va a salir bien, porque viene en camino, ya viene, viene a domicilio, la bendición, pero hay que esperar, hay que esperar, hay que tener tolerancia, hay que tener calma, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, cosas tan difíciles de esperar, bendiciones María Antonia, María Alomia, María Riascos, desde Cali, sí, está bien, perfecto María, María, bueno, a su merced, que es bien juiciosita, que le gusta ser bien activa, y las hadas le dicen, que hay que seguir actuando, aquí si no hay que esperar, si no hay que seguir actuando, para que las condiciones, se vayan dando, y pueda llegar, a ese sitio, que su merced quiere, ese sitio, no va a llegar, hasta donde su merced, y si, la montaña no va a llegar, hasta donde, hasta donde María, hay que ir hasta allá, eso es lo que dicen las hadas, hay que tomar acción, hay que mirar, qué es lo que hay que hacer, para poder, lograr el objetivo, que su merced se fijo, qué es lo que quiere, qué es lo que desea, y de acuerdo a eso, hay que tomar acción, eso es lo que dicen las hadas, de pronto dar un salto de fe, eso es lo que aparece, los ojitos vendados, Maritza Quintero, desde Cali, Maritza, bueno, aquí su merced ha tomado, las cosas del trabajo, con muchísima responsabilidad, los resultados se han visto, no es tan como, como debería, o como ansiosas expectativas, vuelven y las ha recomendado, tenga paciencia, tenga fe, las cosas se van a arreglar, como es muy constante, y como es buena trabajadora, entonces hay que tener, esa fe y esa confianza, de que en algún punto, del tiempo, las cosas van a comenzar, a mostrarse, como resultado, a todo ese trabajo, a todo lo que ha estado, haciendo, un abrazote, Maritza, Ferney Bonilla, de Girardot, Ferney, aquí bueno, la ventaja, es que Ferney, ha tenido, un periodo, ya como de asimilar, un poco la situación, y eso hace, que está en, que esté en un momento, un poco diferente, mejor de lo que ha estado, aquí, se le está animando, que es lo que es en las hadas, a que tenga más fe, y tenga más confianza, en Ferney, en sus proyectos, si, toda su energía, en vez de entregar, toda su energía, a otra persona, o a una situación, en la que no hay control, colóquele, toda su energía, a lo que si puede controlar, y con esa energía, colocarle la confianza, y la fe, de que las cosas, van a mejorar por ahí, ese es el camino, Ferney, Luis Cuero, de Palmira, todo eso, que haya estado descubriendo, y que le gusta, este mundo a Luis, hay que mezclarlo, con muchísimo amor, aquí es conocimiento, y amor, para que las cosas, se den, si alguna, de las dos cosas, si alguno, de los dos puntos, falla, va a haber, un momento de perdida, que es lo que nos muestra, en las hadas, hay que mezclar, siempre juntos, yo no puedo aspirar, en una empresa, a tener mis, mis trabajadores, o mis empleados, tratándolos mal, o tratar de, de progresar, o de que las utilidades, del negocio, estén a punta, de sacrificar, a los trabajadores, no, entonces, hay que colocarle, mucho amor, al trabajo, a lo que se hace, a las personas, conocimiento, y la combinación, de los dos, va a evitar, llegar a este camino, que es lo que estamos, dando las hadas, por eso, hay que, hacer las cosas, correctas, colocarle, muchísimo amor, y la parte espiritual, para que las cosas, se vayan dando, ninguna persona, ninguno desea, estar en una situación, de pérdida, ya sea, de un deudamiento, o de abandono, de lo que sea, no le gusta, o no nos gusta a ninguno, entonces, es tratar de evitarlo, y ya que las hadas, están, en este momento, avisando, lo más prudente, es tomar acción, Juli Calderón Lozano, buenas tardes, don Antonio, me hace el favor, y me da el mensaje, las hadas, yo nací, el 16 de mayo, listo Juli, con mucho gusto Juli, se va a presentar, un viaje, creo que nos está mostrando, las hadas, si, porque, pero ya depende, de la decisión, de su mujer, se quiere ir o no, eso es un cambio, pero, lo que están diciendo, las hadas, si vuelven hoy otra vez, si, son, son dos temas recurrentes, las decisiones, y esperan, entonces, se va a presentar el viaje, creo que nos están mostrando, las hadas acá, la oportunidad, de, de trabajar en otro lado, la tal, la oportunidad, de, de, formar vida en otra parte, si, ya sea de la misma ciudad, pero hay que hacer un cambio, de viaje, no nos está diciendo, hay que viajar, todo depende, todo depende, de la decisión que tome, entonces, para que tome esa decisión, hay que, tener un poquito de calma, y poder, decidir, sin ninguna presión, pero el viaje está ahí, aunque nos están diciendo, incluso, es un viaje fuera de la ciudad, Carmen Beléndez, de Cartagena, con mucho gusto, Carmen, Carmen, bueno, aquí las hadas, también le están mostrando, que van a llegar momentos, de bendición, de prosperidad, momentos bonitos, tiene una muy buena energía, Carmen, felicitaciones, a pesar de que, por estos días, puede que se presenten, algunos conflictos, malos entendidos, si, personas que de pronto, hablan lo que no deben, y eso causa problemas, pero, deja todo eso de lado, van a llegar momentos, bien bonitos, Miriam Velosa, Quintero, desde Bogotá, Miriam, bueno, aquí si, hay que esperar, si, las hadas, nos están diciendo, para que se resuelvan, varias cosas, aquí si hay, varias situaciones, en las que están, este momento, pero como no están, bajo su control, entonces, toca esperar, que las situaciones, se vayan resolviendo, de acuerdo, a lo que, Papá Dios, va organizando, con las otras personas, pero no necesariamente, la solución, la tiene, Miriam, entonces, como no la tiene Miriam, entonces, hay que tener, un poco de calma, acá, tener un poco de paciencia, para que las cosas, se vayan resolviendo, aza Moreno, desde, Aratoca, Santander, listo Carlos, todo ese trabajo, que ha estado, haciendo Carlos, esfuerzos, la dedicación, con que, ha logrado hacer, muchas cosas, vean que van a rendir, su fruto, o el que, le toque pasar, por un camino destapado, o parte del camino destapado, pero, al otro lado, del camino, van a llegar la bendición, o la bendición, lo está esperando, entonces, tener confianza, y tener fe, de que, esos buenos momentos, van a llegar, bueno, está mostrando las hadas, que van a llegar, y le están, animando, a que tenga tranquilidad, confianza, seguir trabajando, como lo ha estado haciendo, y haciendo las cosas, en forma correcta, para que pueda, seguir en el camino, y recibir la bendición, que, está destinada, para Carlos, Maritza Díaz Serrano, desde Palmira, Maritza, los sacrificios, que está haciendo, que le toca hacer, muchos sacrificios, por este tiempo, tener calma, aquí las haditas, también, están, mostrando, noticias bonitas, en su camino, y muy pronto, entonces, la bendición, está por llegar, esos sacrificios, que ha estado haciendo, son sacrificios, que van a arredondar, en, en buenas noticias, hay que seguir, nada, de quedarse paralizada, o comenzar, a renegar, hay que seguir, trabajando, y seguir haciendo las cosas, para que la bendición, que está destinada, para su merced, la pueda reclamar, Luz Marina, Ortiz, desde Bogotá, Luz Marina, Luz Marina, bueno, su merced, también, aquí si, el asunto, es un poco, contrario a los demás, porque, la espera, o el quedar quieta, esperando, que cambie todo, no va a ayudar, para nada, si está esperando, que la situación, cambie, no va a cambiar, entonces, como no va a cambiar, se va a empeorar, que es lo que nos muestran, las hadas acá, hay que, voltear todo, comenzar a tomar acción, mirar, qué es lo que está pasando, tomar, y pedir la claridad, la iluminación, por medio del arcángel, confíen, si, le pido una claridad, le pide, luz, en el camino, para poder entender, qué es lo que está pasando, y de acuerdo a eso, entonces, seguir tomando acciones, para contrarrestar, lo que posiblemente, está en el futuro, entonces, como no queremos, que pase nada, en la familia, entonces, desde ya, nosotros vamos trabajando, para que nada de eso, vaya a ocurrir, como endeudamientos, es lo que más, más están hablando acá, tener que, tomar un préstamo, que de pronto, no haya necesidad, Carlos Colonia de Mosquera, Carlos, tiempos, de pérdida, en el pasado, quedaron allá, lo pasado pisado, ya, 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 eso no va más, está en un momento, en donde, la bendición, y la prosperidad, son, ya más patentes, ya las puede, comenzar a ver, ya nada, van a comenzar, a verse más seguido, y de acuerdo, a la bendición, que va llegando, ya es obligatorio, tomar sacrificios, que es tomar sacrificios, en situaciones, como la de Carlos, que comienza a llegar, la provisión, los recursos, entonces, ahora si ya me puedo ir a pasear, porque es que yo nunca he ido a pasear, a no sé dónde, y entonces, vamos a pasear, o porque es que yo voy a, a ir a tal parte, porque yo me lo merezco, y comienzan, a gastar los recursos, y todos esos recursos, lo mejor es, ahorrarlos, y luego invertirlos, y luego con las utilidades, de esas inversiones, si se puede ir a pasear, entonces, se ve cómo hay que hacer las cosas, es, lo que están diciendo las hadas, la bendición, que está llegando, y que va a seguir llegando, confiando en papá Dios, y gracias a él, hay que, hay que saberla administrar, Carlos, hay que saber administrar, muy bien, la bendición, que papá Dios, nos entrega, defenderla, con cuánta, dificultad, una persona compra una casa, años, para poderla pagar, y una vez, que la tiene ya libre, que ya, las escrituras, están a nombre, sin ninguna, anotación de nada, si no solamente está ahí, la persona comienza a arriesgarla, no, que es que yo la voy a vender, voy a comprar un taxi, que es que voy a poner este negocio, al cabo de seis meses, ni casa, ni negocio, ni plata, ve, hay que defender la bendición, todo el sacrificio, que se ha hecho, durante tantos años, hay que saber, valorar, 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 darle valor, a la bendición, que papá Dios, nos va entregando, si ve, entonces, de eso es lo que se trata, el mensaje de hoy, para Carlos, y con Carlos, bueno, Olga Lucía, le disminas chocó, a ver, Olguita, que nos dicen las hadas, Olga, bueno, aquí si, su merced, si es todo un amor, tiene un corazón, lleno de paciencia, lleno de tranquilidad, esperando que las cosas se den, y pues, aparentemente, hay algunas dificultades, hay algunas cosas, que no le gustan, para nada, pero vea que, dándole tiempo, a que se vayan resolviendo las cosas, se van a resolver, y se van a resolver a su favor, es de que Olga, continuar, teniendo fe, confiar, confiar, y con Olga, con la invitación, para mañana, jueves, hacemos oración, al arcángel San Rafael, al médico del cielo, hacemos oración, a la virgencita milagrosa, los números, los entrega, el hada del rayo verde, el gnomo del rayo verde, y toda la información, de los cumpleaños, compañeros, para todos los que desean, los números, las oraciones, y la información, les presentamos, en los programas, en vivo y en directo, para que les llegue la notificación, hay que suscribirse al canal, ahí abajito, está el botón de suscríbete, para que se suscriban, al canal, Los Ángeles de Eton, le dan click, y click también, a la campanilla, para que les llegue la notificación, para todos ustedes, un gran abrazo, se les quiere mucho, y muchos, muchos bendiciones, chao, chao.